¡Hola a todos mis amores! Yo soy Bia Macaulay y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo más por mi canal. Si eres nuevo por este canal, voy a pedirte que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique siempre que suba un vídeo nuevo que es totalmente gratis. Y como no, también quiero darles la bienvenida a todos estos nuevos suscriptores que se han unido a mi canal porque poco a poco estamos creciendo y esto me encanta. Y ahora sí, sin más rodeos, ¡vamos a empezar! La verdad chicas, tengo que ser muy sincera con vosotras. Esta peluca me la compré en una página online que se llama Witch, que creo que muchas de vosotras conocéis. Y estaba a buen precio, la verdad estaba a buen precio. Me costó algo de 24, 25 euros, no sé, algo por así decirlo. Y no me gusta porque yo me esperaba otra cosa, porque cuando la vi en la página se veía más bonita, se veía más natural, se veía más todo. Ya saben, lo típico de estas páginas que a veces te ponen una imagen y luego cuando te llega el pedido, pues te llega otra cosa. Que es totalmente distinto a lo que pediste. Por lo tanto, esta peluca no me gusta para nada y he decidido hoy darle un nuevo look, improvisar algo nuevo y a ver qué tal me queda. Aunque casi nunca la voy a utilizar para ponérmela, simplemente la estaré utilizando para hacer experimentos. Por ejemplo, cuando tenga que teñir o tenga que hacer algo, o sea, la utilizaré sobre todo para estar probando. Bueno, la peluca viene con tres peines, tres peines para poder engancharla muy bien a nuestros cabellos para que no se nos caiga. Tenemos que ir muy seguras. Y en las dos esquinas viene con dos cintas que las tenemos que unir también para estar más seguras, que no se nos caiga la peluca. Entonces una por la izquierda y otra por la derecha. Toda la parte de detrás viene cubrida con una gora y por delante se viene con un encaje que es totalmente transparente para que se vea natural y que se vea así como si fuera nuestra piel. Y los primeros productos que vamos a estar utilizando para nuestro look improvisado son estos dos productos. Yo me los pedí por Amazon. Esta es la crema o el líquido y se llama Clairol Profesional y sirve para blanquear el encaje. Va acompañado del polvo. Este es un polvo que también se llama Clairol Profesional BW2. Y los dos hay que mezclarlo y tener una especie de pasta. Y eso es lo que vamos a utilizar. Chicas, yo voy a hacer esto sin utilizar guantes porque a última hora me di cuenta que no me quedaban guantes en casa. Pero por favor no hagan esto sin guantes. Nunca, nunca, nunca. Porque estos son químicos y no sabemos cómo pueden afectarnos. De verdad, son muy peligrosos los químicos. Y les pido por favor que hagan esto utilizando los guantes. Hagan esto utilizando guantes. No hagan como yo porque esto es que me pasó así a última hora. Entonces, por favor, para prevenir utilicen siempre guantes. Y para esta mezcla voy a utilizar muy poco producto porque como es la primera vez que utilizo, que lo voy a utilizar. Entonces no quiero mezclar mucho producto porque necesito ver los resultados y probar y saber qué tal y tal. Entonces por eso yo voy a utilizar poca cantidad. Y ya después, más adelante, iré viendo cuando ya entienda más sobre el producto. Lo siguiente vamos a echarle también la crema o el líquido, como quieran decirlo. Vamos ahí echando en poca cantidad para ir viendo lo que necesitamos. Nos tiene que quedar una mezcla no muy líquida ni tampoco muy 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 así seca. Tiene que estar normal, muy muy líquida ni muy seca. Vale, vamos ahí echando y poco a poco vamos ahí viendo qué tal tenemos nuestra mezcla. Chicas, mientras estaba haciendo esta mezcla, las prometo que esto huele súper mal. ¿Alguna vez han tenido la desgracia de percibir una reina que lleva días o semanas ahí en casa y que se ha fermentado? Es como huele esto. Esto huele súper mal. Madre mía, creo que no solo necesitaríamos unos guantes, sino también necesitaríamos... ¿Cómo se llama? Es lo que utilizan los médicos para taparse la boca y la nariz. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Es que yo soy muy mala con esta cosa. Así que pues esto huele muy muy mal. Tiene un olor muy fuerte a orina que lleva meses ahí tapado y se ha fermentado. Lo prometo, chicas. Lo prometo. Esto huele horrible. Horrible. Y bueno, como pueden ver, así nos tiene que quedar la consistencia. A mí me cuesta mucho hablar con la R. Así tiene que quedar y... ¿Veis? No está ni muy líquida ni está en buen estado. Entonces esto es lo que tenemos que conseguir. Bueno, chicas. Como pueden ver, aquí le he ido poniendo el producto al encaje de la peluca. Mucha atención. Solamente vamos a aplicar el producto donde tenemos el encaje transparente. Solamente ahí. Y vamos a hacerlo con mucho cuidado, con mucho amor y paciencia para que el producto no se mezcle con el pelo de la peluca. Porque yo pienso que si se mezcla puede que se queme el pelo o que lo cambiemos de color porque este producto también sirve para teñir. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos químicos porque no sabemos lo que nos puede pasar con ellos. Entonces muchísimo cuidado. Yo voy pasándolo poco a poco sobre el encaje. El encaje de la peluca. Teniendo muchísimo cuidado. Es como poniéndole la mantequilla al pan. Pero en este caso sin apretar. Y una forma muy ligera para que no manchemos el pelo. Para que no cometamos errores. Poco a poco vamos poniendo, vamos pasando en los lugares. No es necesario ponerlo hasta en la última parte del encaje. Porque esta parte que tengo yo sujetada lo tendremos que quitar, lo tendremos que cortar. Entonces no es necesario que el producto llegue hasta ahí. Una vez que tengamos todo ya bien puesto vamos a taparlo con el papel albán. Y dejarlo por ahora, bueno voy a decir unos 15 minutos porque yo no sé cuánto tiempo debería tardar este producto ahí para que tenga efecto. Como les he dicho es mi primera vez. Entonces vamos a dejarlo unos 15 minutos y ya veremos qué tal. Y aquí sigo mis amores con la peluca. La he llevado al baño y he procedido a lavarla. Para lavar la peluca pues no hace falta tener nada especial. Con tu champú normal, con tu acondicionador habitual, con todo lo que tengas que siempre utilizas, úsalo. No hace falta tener algo muy muy especial. Aunque sí hay, hay champús especial para las pelucas. Pero en este caso no vamos a utilizar nada en especial. Vamos a utilizar lo que tengamos en casa. Y vamos a lavar muy bien asegurándonos de que todos estos químicos estén fuera de este encaje. Porque si no, no queremos tener daños al ponernos la peluca porque se nos ha quedado algo de químico. Yo voy a echarle también un poco de mascarilla de cebolla. Mi mascarilla preferida. Voy a echarle y voy a seguir lavando, lavando y lavando. Asegúrate de lavar muy muy bien, muy muy bien. Hasta que todo quede muy limpito. Al ser este pelo sintético tengo miedo de que se seque y se quede muy muy duro. Como una brocha, ¿sabéis? Es que esos pelos sintéticos hay que tener mucho cuidado. Aquí tengo el pelo ya cortado. Me he ahorrado esta parte porque si no el vídeo se me hace muy muy largo. Chicas, este es el gran corte, el gran look que le he dado a esta peluca. Chicas, díganme qué les parece, díganme qué les parece. En mi vida he cortado un cabello. No soy nada profesional cortando cabellos. Esta es la primera vez. Pero creo que no ha estado nada mal. Déjenme en los comentarios que les parece este corte. Por favor, chicas, comenten, comenten, comenten. Díganme qué les parece este maravilloso corte. Y voilà. Estos son los resultados que he obtenido, chicas. Por favor, díganme qué tal me veo con esta peluca. Me veo mayor. Siento que me veo mayor, la verdad. Aunque en realidad nunca me voy a poner esta peluca para ir a ninguna parte. Porque no me gusta. Porque tiene muchísimo brío y se nota que es muy sintética. No me gusta para nada. Entonces, me la he puesto solo para que vean los resultados de todo lo que he estado haciendo. Como pueden ver, le he quitado, le he cortado el encaje este que sobraba por delante. Le he echado un poco de gel para estos pelitos de delante. Entonces, ha quedado yo creo que bastante bien. Pero aún así, no me lo voy a poner. Por favor, chicas. Coméntenme. Coméntenme. Díganme qué les parece este look. Qué les parece la peluca. Qué tal me queda. Déjenme sus comentarios. Los espero, por favor. Y no se olviden de darme mucho me gusta. De compartir este video. Y yo seguiré haciendo muchísimo más videos para que vosotras podáis disfrutar de ellos. Y si queréis que haga algo en concreto, también podéis decírmelo. Desde aquí le mando un fuerte beso. Y hasta mi próximo video. Adiós. 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 Gracias.